¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¡Cubule Confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, Confis Bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chavid Y el día de hoy, chicos, lo prometido es deuda Señores, el día de hoy lo prometido es deuda Y como ya les había comentado El día de ayer, que pues bueno Ya iba a ver lo que es esta nueva sección Que es un día jugando con los suscriptores O bueno, un día jugando con los Confis Igual y tendría que de alguna manera ver Si podemos modificar ese pedo, ¿no? Pero bueno, en fin, la cuestión es de que Esta sección, señores, es totalmente para ustedes Y pues bueno, ya les había comentado Que yo iba a jugar un videojuego Y si en ese videojuego había gente conectada Pues bueno, les iba a mandar invitaciones Y los primeros que se unieran Eran con los que iba a jugar Así de que, pues bueno Y antes de continuar, más bien Antes de dejarlos con el gameplay Nada más me gustaría comentarles Que pues bueno, ya saben que si el Chavid no la caga No es el Chavid Entonces, pues bueno Resulta que cuando estaba yo grabando Se me olvidó conectar lo que es el micrófono Por lo tanto, pues bueno El audio Digamos, las primeras partidas O las primeras Las primeras imágenes No se me escucha la voz, ¿vale? No se me escucha la voz Pero sí se escucha la de los Confis Que es la más importante Entonces, espero que les guste Y espero que me disculpen, chicos Que realmente, pues no fue Realmente no fue mi intención No me di cuenta que no estaba activado Lo que era el micrófono O más bien no había conectado el micrófono Para que no se oyera tan culero Y tuve que activar el micrófono Ya sea bien de la webcam Y es por eso que se escucha Todo horripilante Espero que no vuelva a suceder Pero, pues bueno También espero que lo disfruten Después de haber dicho todo esto Ahora sí, chicos Este gameplay, perdón Este gameplay Lo grabé ya sea bien Con nuestro buen amigo Elefante Feliz Y con lo que es El Confi del Word, ¿vale? La verdad es que Nos la pasamos súper chingón Sacamos dos, tres partiducas Que están muy divertidas Así de que También espero que a ustedes Se les haga muy divertido Y recuerda que dejar un like Ayuda bastante Ahora sí Después de haber dicho esto ¡Vamos! ¡Con el gameplay! ¡Oh, güey! ¿Por qué, güey? ¡Hala, güey! Nah, no mames ve, yo nomas veo a uno mamon Ay, yo no veo a uno Hijos de la verga Eh, hijo de la A la verga Aguanta, levante Yo le suelto picotazos, perro Acá está el perro Parro Vónula, voy Vámonos, voy چícátalo, voy Corre, voy No, mames Aguanta, voy No mames, no mames. Es que no tengo armas, güey. Ya valió, verga. No mames. No, güey. Hay que caer en un lugar donde no caiga gente a la verga. A ver, papu. Lo mato. No, güey. Pinche madre de puto. Ahí dale. Dale, está en el dejo. Hombre, compa. Ya valiste, verga. Los copos están ahí a tu derecha. Vámonos, señores, marrilla. A no mames. Toma nada, mira, mira, venga Corre, güey, espelate, espelate Corre, güey Oh, la mierda, ahí viene, toma nada, güey Corre, güey Oh, mira, un negro, güey Oh, la mierda, güey Corre, güey Toma, no, estamos sobreviviendo, güey De aquí, de Ahí abajo, güey, abajo, abajo Hijo de la vea No, men Chicotazo ¡Al huevo! ¡Hala! ¡Tápate, güey! ¡A la verga! Maldito güero Y como dice El güero ganó Pues no, güey, no hay nada, güey No, pues... ¡Ya, ya, 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 güey, en E! ¡Ene, en E! En E, en E! Si hay uno, si hay uno Si hay uno, en la gasolinería ¡Si, si, si, si! Muy bueno, güey Ah, si vamos, si vamos ¿Le damos? ¡Sí, sí, sí! Ese hijo de la verga ya está bien bajo de vida Cuidado, cuidado, están hasta el fondo Están hasta el fondo Están hasta el fondo Están hasta el fondo Vamos por esos güeyes Entreténlos, entreténlos Fuera abajo Buena güey, buena, buena Órale cabrón, déjate recargar Y ponte a revivir Se pone a recargar Ahí voy, ahí voy A ver déjame, dale van Oh Simón, qué buen van Ay güey, es que Mano espera, se lo van a violando güey, ayúdenme Hasta allá arriba güey, hasta allá arriba, dale ahí arriba güey Güey dale ahí arriba que me está disparando Por favor Corran güey, corran güey Vamos con la trampa, acaban de poner en la trampa Pinche puto me tumbó todo güey no más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba, güey. Está ahí arriba, güey. ¿No tienen vendas o algo? Sí, güey, está ahí. No, güey. Nada más es la única que traigo, güey. No, re chido, chido. Está ahí, güey. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? Están ahí, están ahí, están ahí. Están arriba, güey. Están arriba. Ahí no, ahí no, ahí no, no. Ahí hay otros, güey. Esos son otros aparte, güey. Sí, 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 güey. Ahorita el down en su madre, güey. ¡Oh, Dios mío! Le dieron va y no fui yo. ¡Aguas, aguas, aguas! No, hombre, güey. No sabía, güey. No, güey. Hijo de la... No, 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 no. ¡Porcito, dale! ¡Sí, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Y que daban once, güey! Sí, pero no hay todo. ¿Qué se me hace que el güey que matamos hace rato, güey, quiso hacer la de nolito, güey, acá? Matar a puro squad, güey. Él solo, güey. No, mames. Se la peló, compadre. Ah, sí, sí. Se tocó con el equipo de negro, pues no mames. De pecho peludo. Dejame escar, perro. Dejame escar. Pinche puñeta, güey. ¿Quieres esta, güey? ¿Quieres la otra, güey? Agarra de cualquiera de esas, güey. ¿Quieres esta? Ah, güey. El buen sentido de la palabra. Pinche gola, hombres, güey. La neta, güey. ¿Quieres esta? El elefante y yo hablamos en un sentido decente, perro. Se mamó, se mamó, güey. Se mamó, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué nos ganamos, güey? Mira, chécate. Ah, no mames. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, chécate, güey. No le di, güey. A ver, dale, 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 dale. Dale, dale, güey, 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 güey. No, 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 no. Voy yo, güey. A ver, vale, vale, vale. Ah, no, güey. Estás, nada, estás meco. A ver, ahí está. Ahí voy yo, voy yo, voy yo. A ver, a ver, a ver. Ah, no mames. No le di, güey. Ahí voy, voy, voy. Voy yo, voy yo Ahí voy yo, perro Y ni uno ni otro, güey No mames, a verles, ahí se la Ahí tome el pinche de Chordorris, güey No mames ¡Fue el p***! ¡No mames! No mames, fue el tiche de parte, güey Fue el bot, güey El bot que dijo que nos atacaban No mames, ahora no Ahora, de plano estamos así, solitos Bueno mames, ¡Ah! ¡Oh, güey! ¡Ené! 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 ¡Están construyendo, güey! ¡Alto, güey! ¡Pero están viejos! ¡Aguanta! Primero hay que ver qué pedo, güey Porque están construyendo alto Igual y les podemos... Les podemos dar este... ¡Jejeje! ¡Les podemos madrar la rampa, güey! A lo mejor van a... A lo mejor van a poner lanzadera, güey Ya cuando estén arriba, se las tomamos ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Que se suban los tres! ¡Que se suban los tres! ¡Va, güey! ¡Déjame! ¡Escóndeme aquí! ¡Y, güey! ¡Es que nomás uno está construyendo! ¡Hijos de su perra! ¡Y, güey! ¡Qué culosones! ¡Bajaron a su compa, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Aviéntenle las pinches mamadas esas! ¡No traen las pinches! ¡Los explosivos, güey! Lo bajaron al... Al tiro, al tiro ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se cayó el negro! ¡Les flanqueo, les flanqueo, les flanqueo, güey! ¡A huevo, puto! ¡Sí, negros! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Está muerto, muerto! ¡Pero faltan otros, güey! ¡A ver, espérenme, güey! ¡Es que no me aguanto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que nomás! ¡Que verga! ¡Que verga! ¡Voy a esconder, güey! ¡Uy, aquí hay una... Una fama legendaria Alguien a alguien me está disparando, güey! ¡Ay, a huevo, güey! ¡Voy al baño, no me cargo! Y era, pues... ¡No, pues! ¡Yo no me aguanto, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a escondido, Anavel! ¡Órale, negro! ¡Nada más para ti! ¡Nada más para ti! ¡Nada más para ti! ¡A huevo, güey! ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Yo no más tengo uno! ¡Mira la foto! ¡Uy, la foto del recuerdo, güey! ¡La foto del recuerdo del... ¡Ja, ja, ja! ¡Del porpe! ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo, güey! ¡Foto para recordar el... ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos ya wey, no mames, ni pedo Vámonos al punto, vámonos al punto Uy Hola cabrón, no mames Vámonos, vámonos wey Vámonos wey, pa' que te regresan Vámonos pinche confi No Wey, pa' que te Pinche elefante wey Uy No wey, no mames wey, pinche elefante wey Vámonos pues, pues bueno Como veis, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado y si fue así Ya sabes, regálame lo que es un super like Que ayuda bastante Ayuda bastante tu super like Y bueno, te invito a que te suscribas Y que actives la campanita Para que no te pierdas ningún gameplay Ni tampoco un director que estaremos subiendo posteriormente Esta es la nueva sección que apenas estamos comenzando Espero que te haya gustado Un día jugando con suscriptores Así de que Pues bueno chicos, yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su pinche en la derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima confi Y recuerda seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que bueno, los vas a encontrar Vale, che Bueno, entonces me quedo todo Que los vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Muy bien Así de que Nos vemos confis Nayintas de bebé Que les gusta compartir la vida Hasta la próxima chicos Chao, chao